Lo felicité por su programa de austeridad y ojalá y otros gobernadores hagan lo mismo, que sigan el ejemplo del gobernador de Yucatán, que ya está llevando a la práctica un plan de austeridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, hay que apretarse el cinturón, el gobierno tiene que apretarse el cinturón para que se liberen fondos y le llegue el presupuesto al pueblo. Por eso subrayo lo que está haciendo el gobernador de Yucatán.